Yo creo que muchos de los que estáis viendo ahora la pantalla, o muchas, leéis pensar, algo hemos hecho mal para que nos traigan a este tipo, a darnos la chapa, a darnos aquí la charla de final de clausura. No vengo a daros la charla de que malos habéis portado, tenéis que ser buenos, no, va de otra cosa hoy. La verdad es que estoy feliz de poder compartiros, pues eso, aprendizajes, decisiones, etapas de mi vida y que cada uno escoja lo que crea que le puede venir bien en este proceso que estáis emprendiendo, que se llama vivir, y en esta toma de decisiones. Decían que somos los arquitectos de nuestra propia vida y que esa construcción normalmente viene dada y viene apoyada en las decisiones que vamos tomando y muchas veces esas decisiones nos llevan a situaciones que no son las que esperamos. Pues hoy yo os voy a contar un poco parte de mi historia y cómo resolví situaciones. Dicen que, esto lo decía Charles Darwin en su teoría de la evolución de las especies, que no sobreviven los más fuertes, aunque la fortaleza puede ser algo bueno para solventar algunas situaciones, pero sí que sobreviven más las especies que son capaces de adaptarse al medio en el que viven. Y yo creo que eso es un ejemplo de supervivencia. Y en mi caso, pues he tenido que irme adaptando a muchos cambios vitales, unos con los cuales yo no tenía nada que ver y otros que, bueno, pues quizá por las decisiones que yo tomé aparecieron. Con lo cual, tranquilos, tranquilas, a mí me conocen como el domador de Chonis y Canis y hoy no vengo a domar a nadie. Sé que vosotros sois personas que tenéis un comportamiento mucho menos disruptivo, pero bueno, yo creo que es bueno aprender de todo. Como os han dicho que venía el hermano mayor, pues yo quiero que sepáis que no, soy el pequeño. Soy el pequeño de tres hermanos. Poca gente lo sabe, pero yo nací en Madrid en el ser de una familia humilde y además en una época que si lo veis aquí, lo podéis intuir, pues es una época donde se heredaba la ropa. La ropa iba pasando de unos a otros, por eso mi jersey está lleno de pelotillas. En esa familia, una familia pues acomodada, una familia donde mi padre trabajaba, mi madre cuidaba de nosotros, bueno, pues el primer cambio al que yo me tuve que adaptar, el primer cambio que tuve que vivir fue el divorcio de mis padres. Con 12 años se separaron, en aquella época, en los años 80, el divorcio no se da muy bien, no está muy bien visto. Ahora hay formas de seguir en familia, aunque los padres no quieran estar juntos. Bueno, total, a mí eso me afectó un poco, pero me afectó sobre todo un cambio de colegio. Me mandaron a un cole, un cole que no conocía a nadie, situaciones difíciles, ¿no? Te vas enfrentando a situaciones difíciles, adversas. Y además, como os decía al principio, yo no la elegí, me vino dada, ¿no? Es decir, papá y mamá se separan, ahí no hay tanto dinero en casa, bueno, pues tienes que cambiar de cole, me fui a un colegio público y allí lo malo es que era un barrio que no conocía y un barrio donde había una panda que eran los que manejaban el barrio, ¿no? Pues, bueno, pues aquellas situaciones que tú no quieres vivir con 12 años, te amenazan, que tú no eres de allí, que te van a matar y entonces, bueno, pues te vas adaptando, ¿no? Como decía de Darwin, yo he sobrevivido no por ser el más fuerte, sino por ser el más pícaro. Salí del cole y echaba a correr. Me iba corriendo justo a la zona donde yo tenía la piscina donde entrenamos, que estaba muy cerca de ese barrio o de ese colegio donde mis padres me llevaron. Claro, la situación no era agradable, pero no me quedé de brazos cruzados, ¿no? Empecé a adaptarme y tuve la suerte en esta etapa, ¿no? Sobre todo de los 12 a los 18 años, tuve la suerte de, bueno, de poder formar parte de la escuela madrileña de Waterpolo. La escuela madrileña de Waterpolo la dirigía un gran mentor, ¿vale? Un gran mentor que se llama Mariano García. Un gran mentor que me enseñó a vivir, pues, algunas contradicciones. Y os voy a decir, pues, era la antigua escuela, la vieja escuela, la letra con sangre entra, la dureza, la fortaleza, ¿no? La capacidad de esfuerzo. Bueno, y como veis, ¿no? Pues, nosotros queríamos tocar el cielo, queríamos tocar el cielo con las manos, ¿no? Y entraron muchas horas. Nos teníamos que enfrentar a tíos mucho más grandes que nosotros en aquella época. Yo tenía 12, 13, 14 años, 15. No medía 1,92 como he ido ahora, pues, era delgadito, era, pues, típica el Spanish, ¿no? Y más bajitos, ¿no? Entonces, claro, te pones al lado de un ruso, de un yugo al lado, de un tío de dos y te impresiona, ¿no? Entonces, que íbamos corriendo a nuestro mentor a decirle, Mariano, Mariano, que tenemos miedo, que estos tíos son muy grandes. Pero, Mariano tenía una forma de hacer coaching diferente, ¿no? Decía que no nos preocupásemos, que éramos más bajitos porque éramos españoles. Digo, vale, me gusta ser español, pero no sé qué tiene que ver con el tío que me tengo que enfrentar ahora. Otra cosa era una condición física que decía que nos podía ayudar, que era que éramos más bajitos porque pesaban los huevos. Claro, Mariano, eso, la ley física, esa es la contradicción que te digo. Si voy a tirar al agua y esto me pesa, no me sirve, ¿no? Pero, bueno, al final nos enseñó a vivir en un mundo donde los tipos aquellos eran más fuertes, más grandes, incluso a veces más veloces. Y cómo teníamos que afrontar nosotros esa situación. Bueno, pues, total, de los 12 a los 18 años aprendí mucho la motivación de que me pesaba aquello. No me servía demasiado. Pero sí que entrenando en muchas horas conseguí, bueno, pues ya destacar. Claro, destacamos tanto unos cuantos jugadores en aquella época que hubo, bueno, pues unos visionarios que pensaron que mezclar dos maneras de jugar a ese deporte podía ser fundamental, ¿no? Este proceso de mentorización en el cual habéis estado, seguramente que os han dicho, bueno, pues mira las cosas desde este punto de vista, abraza esta forma de verlo, mézclate, ¿no?, con la diversidad, con otras formas de ver, de pensar, de sentir, de hablar, para generar riqueza. Entonces, aquellos visionarios pensaron que era muy bueno, podía ser muy bueno mezclar jugadores nacidos en Madrid con jugadores de la selección española de Water Polo, que eminentemente eran nacidos en Cataluña, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pensaron eso. Y eso ocurrió a los 18 años. Y ocurrió coincidiendo con una situación también de cambio en mi familia. Como podéis ver, bueno, pues he sido de una forma que no voy a entrar a opinar, ¿vale? Y no quiero tampoco que en el chat pongáis la pinta que llevo. Ya lo sé, no pega. Pero son de esas cosas. Lo entenderéis porque me drogaba, ¿no? Pero, bueno, es el día de la boda de mi padre. Esos cambios, yo no sé. Tú naces en un hogar y nunca piensas que tus padres se van a casar. No, estás en la boda de tu padre, ¿no? Bueno, pues para mí fue muy raro todo aquello. Hubo otro cambio importante que era cambiarme de casa, obligado, porque ya cumplía 18 años. El acuerdo de mis padres decía que la casa era de mi madre. Si yo cumplía 18 años había que vender ese piso. Total, un cambio brusco. Y entonces ya dije, mira, ya sí que no supe adaptarme. Y coincidiendo con aquella intención que tenían aquellas personas de dirigentes del waterpolo, que es, si quieres conseguir algo diferente, tendrás que hacer cosas diferentes, ¿no? Ya lo decían este, ¿no? O si quieres conseguir algo que nunca has tenido, deberás hacer algo que nunca hayas hecho. Y es lo que hicieron. Juntaron dos formas de jugar a waterpolo y me fui a Barcelona. Claro, yo me fui a Barcelona. Incluso ese equipo se formó en el año 1987. Mis primeros Juegos Olímpicos fue en Seúl en el 88, con la intención de que íbamos a ganar todo. Claro, otra de las cosas que me imagino que vuestros mentores, ¿no? O sea, os han dicho, es que no siempre las cosas llegan cuando queremos, ¿verdad? Nosotros quedamos con aquel equipo que empezamos a coaccionarnos en el año 87. Quedamos sextos en Seúl. Quedamos, ya empezamos a tocar podio en 1991, subcampeones del mundo. Luego subcampeones de Europa. Llegamos a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, 14.000 personas en la piscina. No sé cuántos millones de personas viéndonos en la final. Perdimos con los itaguenos, subcampeones. Al año siguiente, terceros en el campeón de Europa. Al año siguiente, subcampeones del mundo con el equipo italiano que nos volvió a ganar. Claro, uno puede pensar, ¿no? Somos unos losers, unos perdedores, ¿no? Y yo salía la reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces las cosas, chicos, chicos, aunque os hayáis esforzado muchísimo, no llegan cuando queréis? Ni en la forma, ni en el momento que queréis, ¿no? Entonces aparece la gran palabra, ¿no? La frustración. El fracaso. Los periodistas, el equipo de Waterpoll español ha fracasado. Claro, yo por dentro pensaba y me acordaba de lo que le dijeron a Edison cuando hizo el proceso de fabricación de la bombilla. No sé si cuando ya hizo la primera que funcionó le dijeron, señor Edison, ¿cómo se siente usted después de haber fracasado tantas veces antes de fabricar esta bombilla? Y él dijo, hombre, dice, ya al menos sé 99 maneras de cómo no debo fabricar una bombilla, ¿no? Fijaros cómo le dio la vuelta al argumento, ¿no? Qué maravilla. Y eso es importante. Entender que aquello que la periodista nos dijo o puso en el titular, ¿no? De que el equipo de Waterpoll había fracasado. Tenemos que muchas veces entender, ¿no? Cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si es lo mismo o si el fracaso nos puede llevar al éxito. Fijaros qué frase más bonita. Hay derrotas triunfales a las que envidian algunas victorias. Como os decía, este viaje por el que estamos andando es un viaje de aprendizaje, ¿no? Pues bueno, aquel equipo tuvo que aprender a gestionar aquello, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no van como quieren? Pues hay personas que se quedan de brazos cruzados, ¿verdad? Hay personas que posiblemente señalen al otro, ¿no? Y le digan, no, no ha sido culpa mía, ¿no? Aquel equipo podía haber hecho, es que ha sido culpa del árbitro, ha sido culpa del aire, ha sido culpa del agua que estaba fría, ha sido culpa, ¿no? Eso se llama otorgación externa o algo así, ¿no? Es decir, yo no me hago responsable de lo que ha pasado. Entonces es muy importante que en la vida cuando las cosas no vayan como vosotros queréis, como vosotras queréis, seáis capaces de darle la vuelta al argumento y ver que esa situación en sí no es un final, sino que puede ser el inicio, ¿no? Y entender aquello que decía el vídeo, ¿no? Que éxito y fracaso son dos grandes impostores porque el fracaso o el error o el que las cosas no vayan como tú quieres, te enseña lo que el éxito oculta, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de salir reforzados de las situaciones difíciles y de posiblemente aprender algo de aquello que no nos ha salido bien. Entonces, cuando las cosas no vayan como queréis, ¿qué hizo aquel equipo? ¿Y qué hago yo muchas veces en la vida, no? Talento, ¿no? ¿Qué talento tenéis? ¿Os habéis parado a pensar? Si estuviéramos en un auditorio, yo iría ahora tocando las narices diciendo tú en qué eres bueno, tú en qué eres buena, a ti qué se te da bien, tú qué sabes hacer, a ti qué te gusta hacer, qué harías tú sin que te pagaran nada. Y eso te remueve porque al final, fijaros, dicen los expertos que tenemos siete talentos ocultos. Hay cosas que sabemos hacer bien y hay cosas que nos gusta hacer. Y hay cosas que además de que nos gustan hacerlas, pueden ayudar a los demás. Pueden que seamos transformadores para la vida de las demás personas. Si habéis descubierto qué realmente os mueve, cuál es vuestra vocación, yo creo que esa es la clave del éxito. Pues aquel equipo que había fracasado, como dijeron los periódicos, tenía cuatro años por delante. Los Juegos Olímpicos se realizan o se participan o se celebran cada cuatro años. Pues teníamos cuatro años porque dijimos, venga, final con italianos, la primera final olímpica que jugábamos. Por lo cual, oye, pues las cosas no llegan cuando tú quieres ni en el momento que tú quieras, será la primera final olímpica. Pues a lo mejor nos tocaba perderla, ¿no? Pues oye, somos talentosos, sí, éramos un equipo de trece tipos con mucho talento individualmente. Y ese talento puesto en servicio del equipo podía darnos mucho éxito. Pero claro, el talento sin esfuerzo. Y yo ahí no os culpo, ¿vale? Yo trabajo con personas jóvenes y yo sé que hay generación millennial, generación Z, generación X. Cada uno, os moveis de una manera, vuestros cerebros ya han nacido en una época. Hay cosas que se consiguen sin esfuerzo. Y hay que decirlo, y es una realidad. Quizá en mi época, como decía, tengo más años que un bosque, pues las cosas resultaban un poquito más costosas. Había que esperar más. A veces el decir, o sea, que la cultura, el esfuerzo, que el esfuerzo, las cosas que se consiguen con esfuerzo se disfrutan más. Yo sé que a veces no entra en vuestra cabeza porque, a ver, sí, Pedro, tenemos a golpe de clic muchas cosas, ¿no? Pero es esa nostalgia que tenemos los mayores de, oye, que hay muchas cosas que de verdad con esfuerzo, con paciencia, pueden llegar, ¿no? Bueno, pues aquel equipo se planteó esto. Venga, entrenamos seis horas, vamos a entrenar dos horas más. Nos trajeros un yugoslavo, un croata de esos, que al final nos hizo entrenar, no sé si 10, 12 horas. No íbamos los mejores, ¿eh? Íbamos los que mejor nos adaptábamos al medio. Íbamos los que sobrevivíamos porque eran entrenos durísimos. Pero luego también está otra cosa, ¿no? Venga, vamos a, ¿sois buenos? ¿Sois capaces de esforzaros? ¿Tenéis talento? ¿Tenéis descaro, perdón, para mostrarlo? En aquello que sois buenos. Si estuviéramos en un auditorio ahora, yo preguntaría, ¿alguien sabe cantar? ¿Alguien sabe bailar? ¿Alguien quiere mostrar en qué es bueno? ¿En qué es buena? Y ahí es donde te la juegas de verdad. Porque vivimos en una sociedad que se critica al que se atreve. Se critica al que se atreve a mostrar en aquello que es bueno. Porque le da envidia a los demás. Y entonces a veces, por miedo al ridículo o por miedo al que dirán, nos quedamos así quietos. Nos quedamos quietas. Pues aquel equipo tenía que mostrar ese descaro. Delante de los yugolavos, los rusos, los cubanos, toda aquella gente tan enorme, tenían que decir, oye, vamos a descaradamente mostrarle a este tío que yo he entrenado mucho y que además tengo talento. Y que sé hacer cosas que él seguramente no sabía hacer. O que si las sabe hacer, no se atreve a mostrarlas. Con lo cual, yo le voy a mostrar. Y entonces, fijaros, con talento, con esfuerzo, con descaro, aparece también una de las cosas importantes de la vida que nos cuesta mucho, que es manejar la presión. Si soy bueno en algo, si hay un objetivo ahí, ¿no? Tenemos aquí la pelota, ¿verdad? Y fijaros el entramado de brazos que hay, ¿no? Pues ante la presión, ante la adversidad, hay los que miran, como aquel de allí. Se quedan mirando, a ver qué pasa, ¿vale? Y luego están los que luchan. Mirad el que está ahí en medio con el brazo, que se lo están agarrando todos, para coger la pelota. ¿Qué es su objetivo? Poner una metáfora en la vida. Cualquier objetivo que os marquéis. Yo se lo digo mucho al rollo este coaching un poco frívolo, ¿no? No, tú porque crees que puedes, lo vas a conseguir, ¿no? He visto a Carolina Marín, que ha quedado por quinta vez campeona del mundo en Badminton. Qué crack, campeona de Europa. Una crack. En un anuncio, los anuncios ya sabemos cómo son, ella dice, gano porque creo que puedo, o puedo porque creo que puedo. Yo lo cambiaría, porque Carolina y cualquiera de nosotros, y nosotros cuando estábamos ahí, aparte de creer en nosotros, es porque sabemos cómo. Sólo con la fuerza de voluntad, sólo con el creer que uno puede, hay que sumarle porque sé que puedo. Esto lo dice muy bien Emilio Duro, no sé si lo habéis escuchado, porque yo puedo ser una persona hipermotivada, porque creo que puedo con todo, ¿vale? Yo digo, ¿todo el mundo puede con todo? No. ¿Todo el mundo puede cuando sabe la metodología para conseguirlo? Sí, ahí está la diferencia, ahí está el matiz, ¿vale? Por eso nosotros entrenábamos tantas horas. Puedes estar muy motivado, pero cuidado las empresas con el tonto motivado, porque te puede joder la empresa. Porque si estoy muy motivado, creo que puedo, pero si no sé cómo, ojo con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, está muy bien motivarse, decirse, darse mensajes positivos, pero sobre todo, vale, ¿cuál es mi objetivo ese? Coger la pelota, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y si no sé, pedir ayuda, muy importante. Pues fijaros, aquel equipo que había fracasado, entre comillas, ¿eh? En 1992, porque ahora una media plata es la leche del Juegos Olímpicos. Que había fracasado, pues pensamos, talento, esfuerzo descaro, manejamos la presión, porque toda la gente esperaba que nosotros volviésemos a estar en la final en 1996, fuimos casi todo el equipo igual, y en 1996, sabiendo cómo podíamos hacerlo, ¡Campeones Olímpicos! ¡Espectacular! Habíamos pasado un proceso bestial de cambio, de darle la vuelta al argumento, y conseguimos, yo sé que os habéis quedado impactados, habéis quedado impactadas, hay que mirar la parte de arriba de la diapositiva, ¿vale? Porque esto despista un poco, ¿de acuerdo? Es importante saber que, aparte del esfuerzo, ganar con ese bañador y no ahogarse es buenísimo. Es otro éxito. Entonces, lo conseguimos. Fijaros en esa etapa de mi vida, ¿eh? Vengo de un divorcio de mis padres, de un cambio de colegio, de un cambio de ciudad, me meto en una selección donde pensamos que vamos a ganar al principio todo, las cosas no salen como queremos, pero en la vida, chicos, chicas, aunque haya épocas complejas, si sois capaces de saber cómo entrenaros, formaros, pedir ayuda, le podréis dar la vuelta al argumento. Pero ahora viene otra parte de esta historia, de este viaje. Es cuando yo estoy ahí, ¿qué es lo que estoy pensando de mí? Cuando yo me siento el puto amo, la puta ama, ¿qué estoy pensando? ¿Qué puedo hacer? Me siento que soy invulnerable, me siento que nada me puede pasar, que puedo hacer todo lo que yo quiera sin que eso tenga consecuencias. Y ahí es donde realmente, bueno, esta parte de la historia, donde no es todo tan maravilloso, sino que realmente yo, para ser sincero, quiero avisaros, por ahí vais a conseguir el éxito. Pero el éxito nos convierte en diferentes, ¿vale? Vais a seguir siendo la misma persona que erais antes de conseguir eso. Si os olvidáis de esto, puede que las consecuencias no sean agradables. ¿Por qué digo esto? Yo no sé si mis problemas empezaron cuando llegué a la cima o ya llegando a la cima al éxito, yo ya tenía problemas, ¿no? Pues lamentablemente, y es un poco el mensaje así más triste de toda la conferencia, es el hecho de que estando en los mejores momentos de mi vida deportiva, teniéndolo todo, sabiendo cómo ganar, luchando, dándole la vuelta al argumento, con talento, con esfuerzo, con descaro, si tengo que ser sincero, pues pensaba que podía con todo, que nada me podía pasar, que dominaba todo lo que hacía. Y esa es una falsa creencia. Es una creencia que no quiere decir de no os sintáis seguros con lo que estáis haciendo, no os sintáis seguras, no, no, no. Si tú algo se te da bien, síntete seguro. Pero el que se te dé bien algo en algún aspecto concreto de tu vida, no quiere decir que estés exento de desarrollar problemas. Claro, en aquellos momentos que eran los más felices de mi vida, si tengo que ser honesto del todo, lamentablemente, yo no me sentía del todo feliz. Es una sensación extraña porque lo haces todo para llegar allí arriba, pero la sensación que tienes no es buena, ¿no? Entonces, bueno, te paras a pensar, ¿no? Que lo que decía antes, cuando las cosas no van como tú quieres, qué parte de responsabilidad tenía yo en aquello que estaba pasando, ¿no? Era culpa de mis padres, era culpa de mi exmujer, era culpa de quién era culpa o de quién era responsabilidad, mejor dicho, ¿no? Pues bueno, tuve que pedir ayuda. Visité a una persona experta en adicciones, fijaros, 34 años, campeón olímpico, y dije, ¿yo por qué voy a ir a ver a un psiquiatra? Bueno, pues porque tenía unas conductas que no era diariamente, pero sí cada vez que salía, empecé en aquella etapa con el cambio de colegio, cuando os he dicho que me cambiaron de cole, cuando pasé al instituto en octavo de EGB, en primero de bus, pues empecé a coquetear con el alcohol, con los porros y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquel momento, lo que era una diversión, nunca pensé que se podía convertir en adicción, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchas, muchos mensajes que te dicen de hazlo con moderación, tal, no sé qué, bueno, pues al final, a mí la moderación, a muy tempranedad, ¿eh? Ya se me acabó. Entonces, un psiquiatra me recomendó, primero me dijo que era alcohólico, le digo, está loco, me caía así, Pedro me decía, guau, campeón olímpico, campeón del mundo. Dice, no haga usted el tonto que posiblemente necesite ingresarse en un centro terapéutico. Centro terapéutico, está loco, como yo ahí con los yonkis ahí, Pedro, te queremos. Claro, yo iba con ese swing, ¿no? Con ese rollo, con ese flow, ¿no? De creerme diferente, cuando realmente estaba muy fastidiado, ¿no? Pues este hombre me dijo que ingresara en un centro, yo ingresé en un centro, el 28 de abril del año 2003. Entonces, en mi vida, a los 34 años, me volvió a pasar lo que me pasó a los 12, me volvió a pasar lo que me pasó a los 18 y esto me pasó a los 34. La situación, el éxito no era tan éxito, sino que realmente eran unos errores que yo estaba cometiendo los cuales tenía que darle la vuelta al argumento. Que manejéis esos conceptos para cuando os enfrentéis a la diversión o a los momentos esos de ocio, de sociabilización, que es cuando yo consumía, que sepáis que cuando te pasan un vaso, o un mini de ron con Coca-Cola, o un mini de no sé qué, o incluso la cerveza y el vino, aunque están considerados alimentos, llevan parte de etanol, que es lo que altera y modifica el comportamiento y la toma de decisiones, ¿vale? Una o varias funciones de tu organismo, la toma de decisiones y el comportamiento. Lo voy a dejar ahí porque tampoco quiero meteros una brasa en Orbeo. Que no nos damos cuenta y nos convertimos a veces en personajes, ¿vale? En una caricatura. Pero esa caricatura, lamentablemente, no es una caricatura de dibujos animados tan agradable como puede ser Minnie Mouse o Mickey Mouse. Es un personaje que se aleja de la familia, que no está a gusto consigo mismo. Sin darse cuenta, agrede a los demás. Cuando las cosas no van como queremos, ¿qué parte de responsabilidad tenemos en aquello que está pasando? Y tendamos la mano, pidamos ayuda. Yo tuve que pedir ayuda en aquella época. Yo tuve que pedir ayuda de mi familia, de mi padre y mi madre, que no se hablaban desde hace tiempo, con 34 años, arruinado, habiendo ganado todo, pero realmente sintiéndome mal. Hay que manejar los afectos. Hay que dejar con palabras de amor a las personas que queremos. Porque, oye, puede ser la última vez que les veamos. Y esto a lo mejor suena muy ñoño, pero es que cuando en el programa Aquel Hermano Mayor me enfrenté a escuchar testimonios de personas que lo habían pasado muy mal y que venían a dar su testimonio para ayudar a aquellos chicos o a aquellas chicas que se estaban portando de esa manera con los padres, hubo un testimonio que me tocó muchísimo, que fue el de una chica que cuando era joven, pues cabreada con sus padres un día porque no le dejaban llegar a las 2 de la mañana, porque su grupo de iguales, sus amigas, iban a llegar a las 2, se fue de casa por la mañana dando un portazo diciendo, os odio. Claro, cuando le contaba esto a la chica del programa, le dijo, lo último que le dije a mis padres fue os odio. Y le dije, lo último, ¿por qué? Dice, porque cuando volví del instituto, habían hecho obras en un edificio de al lado, había fallado algo y se había caído el edificio encima de la casa de mis padres y se habían muerto. Fue lo último que les dijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si podéis, lleguéis a casa hoy y le digáis te quiero a vuestra madre, utilizar la palabra te quiero, no es de vergüenza. Yo a mi padre le digo a veces te quiero y todavía sé que el cerebro le da un poco de chispa, porque es de otra generación. O a lo mejor es que no me cree, pero se lo dijo de corazón. Dejar con palabras el afecto a las personas que queréis. Claro, lo más potente de esta historia, ya una vez en recuperación, para mí es que, aparte de empezar a manejar los afectos, a darme cuenta que la familia a mí no me había hecho daño, que el daño me lo había hecho yo, es el hecho de, bueno, pues cuando fui a pedir ayuda a mi padre, yo creí que mi padre no me quería. ¿Por qué? Porque no me mandaba dinero cuando yo estaba en Barcelona jugando a waterpolo. Yo le llamaba y decía, papá, mándame dinero. Me decía, tú ya cobras mucho. Y yo decía, mi padre es un tal, no me quiere. Claro, digo, ostras. Cuando yo tuve que ir a pedirle dinero para ingresarme en un centro terapéutico privado, me di cuenta de esta frase, porque alguien no te quiera como tú quieres que te quiera, no significa que no te ame con todo su ser. Mi padre, claro que me quería. Lo que pasa es que no iba a favorecer que yo hiciera todo lo que estaba haciendo, facilitándome dinero. Cuando papá, mamá, educadores nos ponen límites, no es para fastidarnos la vida. Suele ser, habitualmente, para decirnos, mira, esto te va a hacer sentir seguro, te va a hacer sentir segura, y a partir de aquí tú podrás decidir. Claro, cuando fui a pedir ese dinero, fue otro, bueno, pues un baño también de realidad duro. En esa época donde estaba jugando yo a Waterpolo, que me creía el rey del mambo, mi padre me dijo, fin de semana que no tengas partido, por favor, te vienes a despedir del abuelo. No le podemos operar, se está muriendo. Claro, papá, yo iré a despedirme del abuelo, no te preocupes. Cuando estar metido en esa vorágine, que te crees diferente, te crees superior, te crees que nada te puede pasar, no te das cuenta de lo que estás haciendo, y no fui a visitar a mi abuelo, me quedé de fiesta, fiesta fúnebre, le llamo yo ahora. Después de tres días de estar por ahí, aparecía en mi casa en Barcelona, el teléfono tenía muchísimos mensajes de mi padre, diciendo que mi abuelo ese fin de semana había muerto. Chicos, chicas, ¿sabéis por qué yo puedo estar aquí? De ese abuelo al que no me despedí, le había tocado un décimo de lotería, no sé cuánto ni lo, no mucho, y había dejado una parte en herencia para mis hermanas y para mí. Y ese dinero fue el que ayudó a pagar mi tratamiento. Fijaros el latigazo en el corazón cuando yo, mi padre, me dice, mira hijo, no te he dado dinero hasta ahora, no te lo voy a dar, pero que sepas que el dinero es este. El tu abuelo, el que no te despediste, ¿no? Entonces, coges más motivación, sobre todo, para darte cuenta que el resto de tu vida, yo no voy a dejar de decirle, te quiero a mi padre, no voy a dejar de decirle, te quiero a las personas que realmente quiero. Y esto me sirvió también, el ver aquel vídeo que os he enseñado, en los momentos difíciles de mi madre, poder estar a su lado, falleció en el año 2015, por cáncer y poder estar al lado de ella. Y que la última palabra suya fuera, te quiero, hijo. Son cosas, yo creo, bonitas en la vida, que incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando cometemos errores, se le puede dar la vuelta al argumento. Lo malo es cuando nos enrocamos en que tenemos la razón. Y os digo, a veces tenemos razones para estar enfadados, para estar enfadadas, pero eso no nos da derecho a ser crueles. Nos buscamos excusas, ¿no? Para no afrontar, dicen que quien quiere conseguir algo encuentra la forma, quien no quiere conseguir un objetivo encuentra la excusa, ¿no? Pero esas veces, muchas están provocadas por el miedo. Y ya lo dijo Nelson Mandela, no es más valiente el que no tiene miedo, la que no tiene miedo, sino el que teniéndolo, la que teniéndolo, es capaz de conquistarlo. Eso es muy potente. Pedro, ¿has tenido miedo en tu vida? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Ya os lo digo, cuando nos tenemos que enfrentar a aquellos tíos tan grandes. Y muchas veces tenemos miedo. Y no es malo sentir miedo. Lo malo es que el miedo nos bloquee y no nos permita. Mejor va un poco en contra de los estos de las mentes millonarias o las mentes de éxito. Pues a lo mejor tengo que bajar mi nivel de exigencia. Oye, si yo estoy contento con llegar a la medalla de plata, ¿dónde pongo ese objetivo? Es que el objetivo... No digo que seáis incapaces, pero le doy valor a aquello que consigo. Lo malo es que el ser humano, siempre llegamos aquí y aquí ya no estoy contento. Ya lo he conseguido, ya voy yo a por otra cosa. Porque nos forman un poco también en busca del resultado, no tanto de la satisfacción del proceso. Y lo bonito está aquí, en este tramo. Cuando lo consigo, oye, disfrutarlo. Es cierto que muchas personas que son muy ambiciosas, bueno, pues consiguen algo y quieren ir a por más. Bueno, pero date tiempo de cuando consigues aquello, disfrutarlo. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor estás sintiendo cierta frustración porque tu objetivo, la meta que te has marcado, no la consigues, pero no pienses que es porque no puedes o nunca llegarás a conseguirla, sino a lo mejor porque la metodología que estás utilizando o las capacidades, tienes que formarte, tienes que entrenarte, tienes que hacer cosas que a lo mejor no estás haciendo. No utilicemos esos adverbios de nunca, siempre, porque eso son etiquetas muy, muy bloqueadoras. Entonces, oye, hasta ahora lo he intentado de esta manera, voy a ver si haciéndolo de otra manera o cogiendo más conocimientos, no sé cuál es la meta que tienes, pero el mensaje cámbiatelo. No estás fracasando, acuérdate de Edison, 99 veces, no sé cuántas veces, 999 veces, no hizo la bombilla, no la fabricó, se equivocaba y se la rompía, pues tú tienes que buscar eso, no rendirte ni decir que nunca lo vas a conseguir o nunca lo consigues. Puede que la metodología o el camino que estés siguiendo no sea el adecuado, pero no tú. Yo creo que el límite estaría en cuando no eres capaz de vencer el miedo, fíjate, cuando el miedo te bloquea y la excusa que te das y te compras ya te limita, pues con eso no puedo, pues no puedo, no pasa nada, acepto esa limitación. Hay una frase muy buena, muy bonita, que es la oración de la serenidad, el señor concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y lo mejor de todo, sabiduría para reconocer la diferencia, cuáles puedo cambiar y cuáles no. Yo creo que eso sería, ahí estarían los límites. Una persona empieza un proceso de cambio, primero tiene que ser consciente que tiene que hacer ese cambio. Entonces, en mi caso, me pongo como ejemplo, la enfermedad de adicción, uno de los síntomas que hay es el autoengaño, es yo no tengo que cambiar, que cambien los demás, yo no tengo que cambiar. Pues Prochaca y Di Clemente, dos psicólogos muy buenos, hablan de esto, de la rueda del cambio. Entonces, la entrevista motivacional favorece que la persona en cuestión, sin decirle, tú tienes un problema, tú tienes que cambiar de tal, sino con preguntas, respuestas, llegue a esa etapa que llaman ellos que se llama la etapa pre-contemplativa y de ahí pase a la etapa contemplativa que es, bueno, pues quizá tenga que cambiar algo, ¿vale? No sé si es mi relación con el consumo o otra cosa, ahí, ahí es donde es bueno llevar a una persona y eso lo tienen que hacer profesionales y como persona que está conviviendo, que está al lado de una persona así, yo siempre digo, no confrontéis, simplemente decir, mira, tu actitud, tu comportamiento, no lo que eres, tu comportamiento, no me gusta, me hace daño, pero aún así, que sepas que te quiero y estaré a tu lado cuando me necesites. Eso no es lo mismo que te voy a comprar todas las motos que me quieras vender, te voy a estar siempre, cuando te haces la víctima o el pobrecito de mí, el pobrecito de ti, te comprendo, comprendo que estés mal y yo sé por qué estás mal, ojalá llegues tú a saber que es por ese tema, ¿vale? Y es decir, me aparto en la medida que me perjudique, pero siempre, si quieres a esa persona, estoy aquí por si hay que recoger los cachitos. Pero si confrontáis, lo que hace la persona es huir. Si tienes un problema, necesitas ayuda, tal, es muy invasivo, yo a veces he tenido que hacer ese tipo de intervenciones, son las más desagradables, pero cuando la situación es muy tensa, pues a veces se dice, mira, tienes que ponerte en tratamiento, si no las consecuencias serán estas, estas y estas, pero lo mejor es lo que digo, la entrevista motivacional.